¿Qué tal amigos criminólogas? ¿Cree que Daniel Sancho es inocente, que estaba en el momento idóneo? Sinceramente, ella piensa que es la cabeza de Turco, que estaba en el sitio equivocado y que él fue un mero presenciador de lo que sucedió en Edwin Arrieta o que incluso ni siquiera lo presenció. Dice que está tan tranquilo que en la reconstrucción y hablando con los policías que cree que ni siquiera ha presenciado, simplemente que, oye, le han dejado con el marrón, él tiene que justificarlo para, digamos, que no tenga la pena de muerte y sería algo así, lo que piensa esta criminóloga que ha estado en el programa de Hasselblad16, nuestro compañero, ya sabéis que ellos llevan una línea de investigación en la cual tanto ella como él, ella que se llama Axe Sela, ¿no? Pues parece ser que llevan una línea de investigación en la cual opinan y creen que es inocente Daniel Sancho. Yo respeto, evidentemente, que cada uno piense lo que crea conveniente, estaría bueno que yo diga cómo tiene que pensar. Yo tengo otro pensamiento, me voy a mojar ahora cuando hablemos sobre estos vídeos que vamos a ver, analizar y, evidentemente, pues voy a dar mi opinión porque al final, al igual que ellos están opinando, yo también tengo mi opinión, en base a todo lo que yo también llevo tratado e informado sobre este caso, ¿no? Bueno, vamos a escuchar. En esta ocasión, le pregunta Axel a Ises Sela, insisto, criminóloga, a ver qué comenta sobre Daniel Sancho, que cree que es inocente. Habrá que ver, sí, sí. Y después también vemos lo de que le acusan de ocultación de documentos, ¿no? Se deshizo de varias partes del cuerpo, ¿no? En ese viaje desde las 11 hasta las 2 de la mañana. Y después, también, en ese intervalo de tiempo, le da tiempo a ir a la zona del hotel de Edwin, deshacerse de restos ahí, deshacerse de restos en la bahía Hinkong, según nos dice en la reconstrucción, deshacerse de restos, según el señor de la basura, el camión de basura verde, que dice que lo recoge cerca del Big C Market, del supermercado, ir también a Hat Ring para... Bueno, como veis, está planteando una serie de cuestiones de cómo se supone que hizo todo lo que hizo Daniel Sancho, y tanto por la forma de plantearlo de Axel como por la forma, por los hechos que está poniendo Aix y Sela, da la sensación de que ninguno de los dos creen que todo lo que está diciendo Axel tal cual ocurrió, según los datos que nos han dado desde Tailandia, como que ninguno de los dos se lo creen, ¿no? Dejar documentos, ostras, que me parece una locura, lo que tuvo que hacer en tan tan poco tiempo, no sé. Irse de fiesta también, ¿eh? A comer, disfrutar, todo. Añade el disfrute también. Bueno, está como diciendo, también tuvo tiempo para, ¿no? Que hizo muchísimas cosas en tan poco tiempo. A ver, no es que sean tan poco tiempo. De las 11 de la noche a las 2 de la mañana, le dio tiempo a una persona que entiende, y ahora ya va mi opinión, ¿no? Una persona que entiende de cortes con animales a cortes de una persona, pues al final nosotros también somos carne y hueso, con lo cual, para él, para él, insisto, para una persona que está acostumbrada a despiezar a un animal, pues entiendo que será más sencillo que para una persona que no tiene esa maña, ¿no? Esa formación. Es que es imposible, o sea, no hay posibilidades. No entra, es que, o sea, faltan horas para hacer todo eso, ¿eh? Y, como hemos dicho, de un momento dado, ahí hay más implicados, y él es un cabeza de turco, vamos a llamarlo cabeza de turco. Bueno, ¿por qué decimos cabeza de turco? Porque es el único que se le está comiendo todo el meollo al final. O, realmente, él no ha tenido nada que ver. Sí que ha podido, en mi hipótesis sigue estando que él ha podido ver lo que ha pasado y que sabe realmente todo lo que ha sucedido. Su hipótesis es que él, en la cabeza de turco, que la han cogido por tonto, que pasaba por allí, que si acaso lo ha presenciado, pero me gustaría, claro, esto tiene una base, ¿no? Es decir, esto tiene también una base detrás. Eran amigos, tenían una relación, él ha contado ya que tenían una relación, que él le dijo que querían seguir, Edwin Arrieta, Daniel Sancho le dijo que no, hubo un forcejeo. Es que, a ver, claro, con la hipótesis que está planteando ella, en teoría se está inventando todo lo que está contando, ¿no? Que lo haya podido presenciar, que 100% evidentemente no lo sabemos hasta que él no hable. Desconozco también si él ha hablado abiertamente con la parte de la defensa real que él tiene, con Marcos García Montes y con su padre, también te digo que su padre está... Bueno, este sería uno de los clips en los cuales habla de esa hipótesis sobre Daniel Sancho sería inocente, ¿vale? En este caso habla de las cámaras del bungalow. Estaban entrando al bungalow, no hay ninguna foto, ¿no? ¿Por qué se apagaban las cámaras? ¿Quién realmente entra en las cámaras? Decían que estaban estropeadas. Las cámaras de la entrada del bungalow estaban estropeadas, según dice Axel. Estropeadas, me parece. Algunos reporteros dicen que estaban estropeadas, supuestamente, esas cámaras. Qué casualidad, ¿no? ¿Tú crees que a lo mejor había alguien esperando? Yo creo que esas cámaras fueron apagadas, ¿sabes? Creo que esto es ahora mismo otro aquí, un metallito que me va a caer, pero bueno. Es que, insisto, es que es su opinión, es su hipótesis. A ver, yo sé que es muy complicado, que nos han dado X datos, que no sabemos exactamente si esos datos, en vez de las 11 a las 2 eran de las 11 a las 3, o de las 10 a las 2. No sabemos con exactitud las cosas, pero bueno, al final hay una investigación con videovigilancia, hay unos testigos. Al final, no sé, es que... Mira, si no hubiera habido... Es que son tantas cosas, es que es lo que digo, son tantas cosas que, para mí, que él haya sido una cabeza de turco me es imposible, con todos los datos que tenemos, ¿vale? Yo soy el primero que si hubiera visto algo raro desde el principio, digo, mira, yo esto no lo cojo, aquí veo cosas raras, es verdad que esta gente son unos corruptos, no te digo que de vez en cuando hagan estas corruptelas, pero yo sinceramente en este caso creo que todo está en contra de Daniel, o sea, es que no hay nada a favor, no hay nada concreto, son hipótesis que ellos lanzan, pero yo realmente no veo nada concreto, simplemente barajan hipótesis, pues porque por algún motivo desde el principio no lo ha visto o no lo han creído y punto, ¿no? Creo que eso estaba todo muy, muy, muy trabajando. Y que se... Te vuelvo a decir, este chico se ha visto en un agujero sin fondo. Esas cámaras, yo no creo que estuviesen estropeadas, por eso digo, hay puntos muy claves que no hay imágenes. ¿Por qué no hay imágenes? De sitios que concretamente podrían haber... Vale, ella argumenta que casualmente no haya imágenes, que no haya imágenes justo en los puntos clave, ¿no? Como ese y como el del kayak, que es otra de las cosas que también habla en otro de los clips, ¿no? Vemos todos los puntos a los que él acude a la isla para deshacerse del cuerpo, ¿no? Que faltan horas. Claro, primero... Para ellos el hecho de... El hecho de tanto Parásel como Aise Sela, la criminóloga, el hecho de que en el mapa vean que Daniel estuvo aquí a esta hora, aquí a esta hora, aquí a esta hora, como que le faltan horas, ¿no? Pensábamos que a las 8 sí que se deshacía de restos alquilando el kayak, pero ahora sabemos que no. Bueno, eso se había dicho en un inicio, no quedaba claro. Pero, al parecer, lo que dicen los reporteros, María Álvarez y otros reporteros, es que la chica del kayak les dice que en ese momento que el kayak no lo alquila. Y son varios reporteros los que lo dicen y se acreditan, ¿no? No es que sea el que dice, sino que es que además, el kayak, cuando se la ha entrevistado, ha dicho eso. Claro. No ha movido su versión. Es la única, creo, de las pocas que no ha movido su versión. Con lo cual, ahí nos quedan solo tres viajes según lo que nos está diciendo la policía tailandesa. Pero no hay ni una sola imagen de Daniel con el kayak. Ni una. El hecho de que no haya ninguna imagen de Daniel con el kayak no significa que no se haya dado. Y también os digo una cosa, hay muchísima videovigilancia. A nosotros nos han puesto tres imágenes realmente. Tres imágenes. La del supermercado, la de la moto y poco más. Realmente nos han puesto poco. Se dice que hay muchísimas más imágenes. Yo creo que es que no nos las han puesto todas. Yo creo que cuando pase el juicio nos darán las imágenes para, digamos, que no pongan a Tailandia como que están queriendo meter a alguien en la cárcel sin haber cometido el crimen, como que lo están forzando. Para aclarar más el asunto, yo creo que nos darán esas imágenes. Y creo que tiene que haber más imágenes de Daniel Sancho siendo pillado ya sea con la moto, que ya hay algunas, con la mochila, en la moto, en fin. Y con el kayak o cercano al kayak seguramente tiene que haber más. Es verdad que como todo esto sucede de noche, las pocas imágenes que nos han puesto han sido oscuros. Que claro, puede ser él o no puede ser él. Yo lo entiendo, que haya desconfianza por parte de personas que desde el principio pues hayan visto laguna y no crean el testimonio de Daniel como que Daniel se ha sentido forzado a decir algo que realmente no ha cometido. O hay alguna porque yo no la he visto. No, hasta el momento no. Dicen que hay un testigo que lo ve... Yo no quiero testigos. Yo no quiero testigos porque los testigos aquí bailan. Yo no quiero testigos. Yo quiero... Claro, esta criminóloga lo que dice, Axe, dice que claro, un testigo pues puede ser comprado, ¿no? Y está hablando de que en Tailandia que si hay mucha corrupción que ella no se lo cree. Entonces yo entiendo que ella no se pueda llegar a creer el tema de los testigos porque al final los testigos pues pueden ser o no pueden ser. Pueden ser comprados, pueden ser, mira, te coge a ti, tú eres la del Calle, pues tú vas a decir esto, ¿no? Entiendo, entiendo que como ha habido corrupción en Tailandia y de vez en cuando pues hay casos así pues que piensen que le ha tocado a Daniel pero yo veo tantas pruebas y hemos analizado tantas pruebas y tantas fotos y que a mí me cuesta pensar que lo hayan hecho de una forma perfecta terceras personas y que él no estuviera involucrado en el crimen, ¿no? Vídeos, vídeos claros donde él acude porque además es una playa transitada, bastante transitada con lo cual se cae cámaras y con lo cual se puede perfectamente visualizar si él de verdad ha estado yendo tres veces con el Calle a Calle a deshacerse con cuerpo, bueno, llevando cosas, vamos a exponer llevando bultos. A ver, en la zona de la playa yo me imagino que a lo mejor en cada chiringuito pues habrá una cámara en teoría, en teoría, porque ellos ponen cámara en todos lados, pero si él entró, si él entró a sabiendas de que había cámara y él digamos que entró por un acceso por el cual sabía que si la cámara está en aquel chiringuito pues bueno, pues entro 500 metros más hacia allí para que no me detente, no puede ser, es que claro, en la playa no creo que haya 50 cámaras, habrá una en el chiringuito más cercano y poco más, al menos esa sería un poco mi teoría para desmontar lo que está diciendo Aise, porque intento ser lo más objetivo posible, intento buscarle mis argumentos en contra, pero porque yo opino distinto, ¿no? El recorrido, ¿qué era lo que a ti más te parecía o llegaba a apuntar o apuntalar esa teoría? A ver, aquí nos resume, ¿no? Que es lo que van a hablar ahora, cuando él es detenido no sabe lo que ha pasado con su amigo Edwin Arrieta y no sabe si él está muerto, él va a denunciar la desaparición porque se siente forzado por Darlin Arrieta pero él va con magulladuras y demás de haberse peleado con él, con lo cual ¿quién lo ha matado? No sé, ¿no? Lo dejo en el aire, yo creo que está claro, ¿no? Insisto, que al final lo tiene que determinar el juez, que es el presunto asesino, lo digo en todos los vídeos, pero mi opinión es mi opinión y está basada en muchísimos datos que hemos ido viendo a lo largo de estos tres meses. Seguías teniendo de que él presenció lo que es ese crimen y que estaba actuando de una manera como vemos el supuesto día posterior de ese crimen que él vio según tu hipótesis. ¿Tú piensas que le dijeron tú actúa normal, haz como que no pasó nada? No. Sí y no, ¿vale? ¿Por qué creo que él mínimo presenció el crimen? Porque él desde el minuto uno indica se tiene que saber toda la verdad. Yo sé toda la verdad. Entonces, mínimo tuvo que presenciar el crimen o presenciar algo que llevase ese crimen, ¿vale? Yo no sé si realmente él vio cómo le descuartizaban, pero yo creo que sí vio o lo presenció o algo tuvo que ver. Vamos a tener la implicación mínima, ¿vale? Que claro, es lo que os estoy diciendo desde el principio del vídeo. Estas son hipótesis porque son dos personas que desde el principio, tanto mi compañero Assel como Aysi Sela, la criminóloga, desde el principio no han visto o no creen o no han creído la versión de que Daniel Sancho sea el asesino de Duñarrieta. Entonces, tanto en cuanto no se lo creen, todo lo ven muy complicado, todo lo ven difícil, todo son hipótesis, al igual que a las hipótesis que yo me agarro son a los datos que nos da la policía. O sea, yo no me estoy agarrando a hipótesis que yo me invento o que yo creo, no, no, yo me estoy agarrando a la realidad que nos transmite Tailandia, a la realidad que nos transmite tanto la policía como desde los medios de comunicación de Tailandia, que se haya podido retocar algo tal cual, ya eso no lo sé, evidentemente ya sabemos que se está haciendo mucha propaganda sobre este caso en torno a que en teoría se está haciendo muy bien por parte de la policía tailandesa y lo quieren hacer todo de una forma muy minuciosa que quede todo claro y que tal que cual, de hecho por eso hacen tantas entrevistas, a todos le dicen que sí y demás desde el principio del caso, pero de ahí, de ahí a que Daniel Sancho ni lo haya visto, ni haya estado, ni haya sido él, ostras, o sea, lo vemos con una moto con él y al rato después lo vemos con la misma moto con mochilas para arriba y para abajo dando vueltas, esparciendo los restos, ¿no? o sea, ¿qué queréis que os diga? En fin, insisto, me imagino que hay muchísimas más imágenes que no nos han proporcionado los medios de comunicación pero que acabarán saliendo y acabarán aclarando aún más las cosas incluso para personas que no creen en lo sucedido, ¿no? Bueno, mi gente, hasta aquí el vídeo, a ver, gran trabajo de Assel en el sentido de que al final trae a gente al canal bastante interesante que apoyan su tesis, su teoría de que Daniel Sancho es inocente pero yo sigo pensando lo contrario, que es culpable, ¿no? Al final quien lo tiene que determinar es el juez, esto al final nos sirve también un poco para hacer análisis y hipótesis y entretenernos un poco con este asunto que nos tiene bueno, tan pegados a la pantalla pero realmente yo opino como opino, ellos opinan como opinan totalmente respetuosos con lo que opine cada uno, insisto y nada, me gustaría saber vuestros comentarios y nos vemos en el siguiente vídeo, mi gente, un saludo.